¡Hola! ¿Qué tal? Hoy, como prácticamente cada año, pues os vengo a hacer un poco el resumen de mi 2020 Y lo que espero del 2021 Ya sabéis que los vídeos estos que hago no suelen poner muchos propósitos Pero bueno, sí que os hablo de alguna cosa que me gustaría y tal Tengo que decir que estoy grabando hoy casi atropelladamente todos los vídeos que voy a subir en enero Porque empiezan las rebajas Además, está siendo un poco caos todo Van a volver a cerrar Cataluña Entonces yo no sé cómo estaré Ni de tiempo, ni de ánimo, ni de... Bueno, el caso es que hoy que tengo libre He grabado todos los vídeos Entonces no me ha dado tiempo a ver el vídeo del año pasado Para saber si lo que prometí o lo que dije en el otro vídeo pues lo he cumplido o no y tal Lo veré después cuando monte este y a ver qué pasa Bueno, a ver En el vídeo de mejores lecturas que hice el inciso, creo, si no lo hice Eran 44 en vez de 43 Y también estuve mirando los vídeos que he subido en 2020 No sé si fue 2018 o 2019 Fue un año bastante mierda Que subí muy poco contenido Pero este año entre el confinamiento y pues no sé Que me he puesto un poco más activa en todo esto Estoy súper orgullosa Porque pues he subido prácticamente un vídeo a la semana Uno más 53 vídeos en 2020 Ventir Entre esos vídeos También a mí me gusta pues hacer un balance Y ver lo que gusta, lo que no Para tenerlo en cuenta Es verdad que hay cosas que no gustan Que a mí me sigue gustando grabar Y lo seguiré haciendo Pero bueno, yo también pues me hago una idea De los vídeos que más veis Que más os gustan Pues para el año siguiente Pues traeréis más de ese tipo de vídeos Entonces, entre los vídeos que más os gustan O más vistos Pues tengo que decir Que la mayoría son de booktags ¿Vale? El booktags de otoño Es el vídeo más visto este año Con 710 visualizaciones Que para mí eso De unos años para acá Eso es una burrada Y después el booktags que hice con mi madre Súper bonito Ese también está bastante Lo habéis visto bastante Además es el que más comentarios ha tenido Y después el booktags de no voy a volver a leer El hater Y libros de temática post apocalíptica Porque cuando yo hice esos vídeos en la cuarentena Que hice un vídeo de libros felices Y otro de tristes post apocalípticos Pues la gente quería ver el vídeo de felices Pero al final Luego el que más veis Es el de post apocalíptico Lo que nos gusta El drama Bueno Y de vídeos menos vistos Como siempre Las reseñas La reseña de otros reinos La reseña de Misery Luego las reflexiones Que hice un vídeo súper chulo Sobre reflexiones de géneros de cine Que me gustó mucho Ese vídeo A ver No tiene nada De montaje ni nada Pero me gustó Pues lo que quería contaros Después también El vídeo que grabé De mi relato con Samu Ese tampoco Ha tenido muchas visualizaciones Y por último El que menos Bueno Los dos que menos Visualizaciones han tenido Ha sido dos vídeos Que me costaron Una auténtica barbaridad Hacer en tiempo Y en esfuerzo Que me pedisteis vosotros Porque yo hice encuestas En Instagram Todas las encuestas Que hago en Instagram Las tomo en serio E intento pues todo lo que sale Hacerlo Como me pedís Muchas veces os pregunto cosas Porque yo tengo dudas Y así Entre todos Pues Elegimos ¿No? Y me pedisteis muchísimo En los comentarios Del concurso Y luego también ganó En las votaciones Un vídeo sobre Mi evolución En la fotografía Y hice dos partes La parte segunda Que para mí Es la mejor Porque además Me abro bastante Tiene 98 visualizaciones ¿Vale? Entonces Que yo entiendo Que a lo mejor Los que me veis aquí Que me seguís en Instagram Sí que sois los que lo habéis visto Y pues eso No es una temática Pues Como mi canal Es tan así Pues lo que Le gusta ver a la gente Son los vídeos de libros Yo lo sé Yo lo sé Pero bueno Ahí está Yo lo digo ya Por si no habéis visto Si habéis perdido estos vídeos Y queréis verlos Pues yo Os animo a verlos Vale Hasta ahí Tema Estadísticas Y demás ¿Qué más? Este 2020 Un resumen De Un balance Pues ha sido Un año muy productivo Ya os digo 53 vídeos en Youtube He participado En dos podcasts En el podcast Con Silver De Entre Series y Pelis Que llevamos ya Si no me equivoco Cuatro Cuatro o cinco programas Ya Y que os animo mucho A escucharlo Porque lo grabamos Y nos lo pasamos genial Y también lo dejaré en la cajita De información Si queréis pasaros Pero bueno Yo casi todos los vídeos En Instagram Lo voy recordando Y también He grabado unos cuantos programas Para El podcast de Cine Actual En total Este año he grabado El de Arraival El de Blind Minor El de Hereditary Y los dos especiales De Dark O sea Cinco programas Con ellos Estoy súper súper feliz ¿Qué más? Este año también Aparte de todo esto He abierto el otro Instagram Que quería hacer un poco Pasar la base allí Para hablaros ahí Del canal Y demás Pero es que al final Es que me pasa lo de siempre Que como El Instagram ¿Qué más uso? Es el de la cuenta Que voy subiendo mis fotos Y es con La que más contacto tengo Con la gente Pues es que me da Cosa pasarme al otro Pero bueno Este año Este año Poco a poco Voy a intentar Ir Ir haciéndolo Por lo menos subir más fotos Porque es verdad Que empecé muy bien Me pasa siempre lo mismo Empecé muy bien Y luego me estanco ¿Por qué? Porque no me da la vida Y sabéis que yo Empieza noviembre Y de noviembre a febrero No soy persona Yo lo intento De verdad Intento hacer muchas cosas Por esta época Pero es que no me da la cabeza Luego También tema Instagram Haciendo así un poco Que hice el día uno Como repaso De todo el año Que me viene muy bien Instagram Para No es todo lo que hago En mi vida Lo que suba stories Ni mucho menos Pero me sirve muy bien Así Para hacer un poco De resumen del año La verdad Y oye Pues ni tan mal Ha sido un año Mierda para todos Pero Así Haciendo como un resumen De mi año Creo que para mí Ha sido un mejor año Que 2019 O sea 2019 Ya no sé Tato si 18-19 Salvo por Excepciones Una puta mierda O sea Sobre todo eso Yo creo que 18-19 Salvo por momentos Que me pasaron guays Tuve Muchas semanas Y muchos meses De mierda De bajón Y este año Y este año A pesar de que Me dio un ataque De ansiedad En plena En pleno aislamiento En plena cuarentena Bueno En depresión Creo que se me juntaron Las dos cosas Porque estuve dos semanas Que de verdad O sea No Es que no podía No podía Yo lo intentaba Pero me costó Me costó salir del bucle Un poco Lo logré Pero me costó Y hacía bastante Que no me daba Un Bajón tan grande Entonces Después de eso A pesar de Todos los Bloqueos Y cosas Que me han ido pasando Pues He esquivado De las situaciones He seguido adelante Y No ha sido tan mal año Creo que Eso A pesar de que Haya sido Un tanto extraño Para todos Ni tan mal 2020 ¿Vale? Ya si En 2021 Yo personalmente Sigo así Mejoro un par de cosas Por ejemplo Que el COVID Ya desaparezca Y Cambios En mi Entorno laboral Pues entonces Yo ya No pido nada más A la vida En cuanto a las fotos Es verdad Que no he podido Hacer tantas fotos En el exterior Tres sesiones Básicamente Durante todo el año Cuando fui en verano Creo que cuando voy Allí al pueblo Es cuando aprovecho Y luego aquí en otoño También Tuve una salida Pero ya está Pero bueno Creo que ha sido No ha sido un año De mucha evolución Yo creo Pero ha sido Un año De hacer Lo que yo quería Prácticamente Así que guay También A finales de año Se me ocurrió Lo del calendario Bueno se me ocurrió No porque ya os dije Que era algo Que una amiga mía Había hecho Y me había encantado Y me había encantado la idea Yo sigo Con la esperanza De poder Vivir de mi trabajo De mis fotos De lo que hago De lo que creo Yo sigo con la esperanza Lo conseguiré algún día No lo sé Pero bueno Hay que intentarlo Estoy Bueno ahora Ahora en propósitos Os comentaré una cosa Pero Bueno el calendario No ha salido bien No os voy a mentir O sea Yo imprimí 20 Y he vendido Unos 8 Más o menos Y el resto Los he regalado Así que bien El experimento Pues no me ha salido Porque no sé Si he cubierto los gastos Pero Me gusta Me gusta mucho Así que Seguramente El año que viene Haga otro calendario De 2022 Pero Directamente Haga X copias Pocas Y Los regale A A quien yo quiera A quien creo Que lo sabe apreciar Y ya está Y me olvido De movidas Y ya está Pero bueno Si Yo lo seguiré haciendo Igualmente Pues lo seguiré Anunciando Y si alguien quiere Comprarme un calendario Pues Lo imprimiré Por petición Seguramente Lo haga En noviembre O así Para dar un poco Más de margen Pero bueno Pues eso Yo sigo intentando Vivir De mi De mi trabajo De mis creaciones Y de lo que hago Pero bueno Yo creo que está ahí El balance Seguramente Se me olvida Alguna cosa Pero bueno Está ahí el balance Propósitos Ya sabéis que a mí Los propósitos No me van Me pongo Metas Pequeñas Cortitas Porque si no las cumplo Pues bueno No pasa nada ¿Vale? En el otro Vídeo os dije Quiero intentar leer Un libro al año Stephen King Yo creo que La cosa pinta fácil Y de hecho Creo que ya sé Cuál va a ser El siguiente libro Así que ya Decidido Y todo está Después También estaba Muy cabreada Conmigo misma Porque tengo Una pila enorme De cómics Por leer Y No sé No sé si es porque Están abajo De la estantería O qué Pero cuando voy a Lejir un libro Pues se me olvida Y tengo un montón Y tengo un montón Que quiero leer Bueno Entonces Otro propósito Propósito Pues Obligarme a leer Un cómic al mes Bien Son facilitos ¿Qué más? También Os preguntaba El otro día Por Instagram Sobre la ajena literaria Voy a intentar Crear una Con uno de los cuadernos Que tengo vacíos Pobres ¿Qué? ¿Para qué me voy a comprar Una ajena literaria? ¿Para qué me voy a comprar Un cuaderno nuevo Si tengo cinco Sin utilizar? Pues los utilizo Entonces Tengo un cuaderno Preciosísimo Y voy a intentar Quedarme ahí Mi agenda literaria Para tener Todas las lecturas Al día Y en el mismo sitio Porque Antes lo que tenía Era un cuaderno En el que escribía Todo lo de YouTube Entonces Escribía Todas las películas Todas las series Todas los libros Todo mezclado Entonces Lo quiero separar También Tengo unos cuantos Cursos pendientes En Domestika Por hacer Y tengo El pack de cursos De bundle Que me compré En septiembre O octubre Y he hecho Medio curso Entonces tengo Unos cuantos cursos Ahí muy interesantes Que creo que me van a venir Muy bien Y me encantaría Hacerlos Esto no me voy a proponer Hacer un curso Al mes Ni nada Porque Esto ya Si que no lo tengo Claro Depende De como vaya El trabajo El estrés Y demás Pero bueno Me gustaría Avanzar Y seguir haciendo cursos Y seguir aprendiendo En general Otro propósito Tengo que Ajustar Calcular Mi hucha De gastos Y demás Porque yo soy Patreon De cine actual Por ejemplo Y tengo Otros Tres Cuatro Cuatro Patreons Que quiero Hacerme Que me interesan Mucho Y claro Pues Tengo que calcular A ver si Con los gastos Que tengo Me da para Tener ese gasto Mensual Pero me gustaría Mucho Sobre todo El de Magrat Porque Como decía Ahí en el vídeo Bueno Sabéis que Magrat Y Trotalibros Que es verdad Que Trotalibros No le seguía No sé por qué En qué mundo vivía Pero Hasta hace poco No conocía su canal Os lo prometo Entonces Pues casi Básicamente He descubierto su canal Cuando Han anunciado Lo de la editorial Entonces bueno Están ahí Las dos editoriales Magrat La editorial Que ha creado La quiero apoyar Porque me parece Maravilloso Lo que está haciendo Y sé que Una manera También De apoyar Para que sigan Publicando Es hacerse El Patreon Entonces Lo estoy Tengo que calcular Pero creo que También me haré Unos cuantos Patreons Este año Y Hablando De Patreons Vale Sé que yo Con los seguidores Que tengo Y todo esto Pues A ver Conozco gente Que tiene menos Y tiene Patreon Y Tiene Patreons O sea Bien Y a mí me gustaría Hacerlo Pero A ver Tengo un problema Vale O sea Es algo que llevo pensando Es algo que he hablado Con Silver También Hace dos años Yo creo que Vamos hablando Sobre esto Tengo un problema Es que Me gustaría Me gustaría Enfocarlo A mi fotografía Pero Claro Entonces No tengo La gente Que me sigue Me sigue Por el canal De libros Y cine Entonces No sé cómo Enfocarlo Me gustaría Hacerlo Pero me gustaría Hacerlo Bien Y cuando tenga Más tiempo En mi vida Que Yo os digo Espero Tenerlo algún día Pronto Entonces Cuando tenga Un poco más de tiempo En mi vida Me gustaría Planear Bien Y De hecho Ya estoy Planeando Un par de cursos Que Si no hago Un Patreon Para subir Los cursos Y los voy a Presentar A algún Otro sitio O Algo Pero Creo que Puedo hacerlo Cursos básicos De fotografía Y retoque Creo Que Ya estoy Preparadísima Para hacerlo Laura Valórate Un poco más Es que estoy Preparada Lo sé Y sé Que Puedo enseñarlo Bien Así que Pues Eso No sé si es un propósito Para 2021 Pero Es algo Que tengo En mente También Lo quería comentar Porque me gustaría Que me dijeses Oye Pues Pues no No veo que Te funcionase Sinceramente De verdad Que Me digáis Sinceramente Si creéis Que me funcionaría A mí un Patreon Si alguien Se uniría A mi Patreon O Pasarían de mi cara Que sería Lo más lógico Lo del Patreon Lo haría casi simbólico O sea He visto Patreons Ahí Que por un euro Al mes O así Y No sé Como juntar Ahí más El contenido Y crear La comunidad Más cerrada Porque No sé Pues a veces Me lío un poco La verdad Entre La gente Que me comenta Ahí me comentáis Por aquí Y en Instagram Que tenéis otros Nombres Pues yo me lío Me lío Entonces eso No sé Como unificar Todo Un poco No sé Qué os parece Esa Es una idea Seguramente Acabe en nada Pero bueno Ahí está Bueno pues hasta aquí El vídeo Espero que el balance Y el resumen Y los propósitos Del 2021 Sean Siendo así Chachis Que haya Que los que Pocos que me he propuesto Este 2020 Los cumpla Y sobre todo Eso que el 2021 No El 2022 Tenga un buen balance Del 2021 Todos No voy a decir Feliz 2021 Pero sí Un normal Y placentero 2021 Relajado Feliz relajado 2021 Para todos Un abrazo Adiós